El gerente de la empresa Aguas de Barranco Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, se pronunció frente a la protesta de trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales, quien aseguró que no se han llegado a acuerdos ya que piden la vinculación de empleados que fueron retirados del cargo por rendimiento. Bueno, frente a lo expresado por parte del consorcio Pertazán Silvestre, nos manifiestan de que efectivamente no han llegado a un acuerdo frente a 16 puntos en un pliego de peticiones presentado por algunos trabajadores. La consecuencia de esto es porque el consorcio Pertazán Silvestre tomó la decisión de desvincular a alguno de ellos como quiera que no venían haciendo el suficiente rendimiento en la ejecución de la obra y bajo el contexto desde el punto de vista legal y de acuerdo a la legislación laboral tomaron la decisión de desvincularlo del proyecto Pertazán Silvestre. Frente al pago de horas extras y salarios atrasados a alrededor de 50 trabajadores, el gerente de aguas de Barranco Bermeja afirmó que se ha hecho seguimiento al consorcio para garantizar que se cumplan todos los derechos laborales. Bueno, como empresa hemos garantizado que efectivamente se cumplan con todos los derechos laborales. En el momento en que exista alguna reclamación formal por algunos trabajadores, como empresa estaremos muy atentos a hacer las observaciones y las exigencias necesarias al consorcio Pertazán Silvestre. Queremos decirle que la autoridad es el Ministerio de Trabajo quienes velan y vigilan la salvaguarda y los derechos de los trabajadores y en ese sentido hacemos el llamado a que estos trabajadores que no vienen cumpliendo, de acuerdo al informado por ellos, con algunas acreencias laborales, se acerquen a la empresa Guadalajara Bermeja y al Ministerio de Trabajo para tomar las decisiones pertinentes. Ante estas protestas se hizo el llamado a los trabajadores para llegar al diálogo. Eso implica situaciones negativas para este importante proyecto. Estamos hablando del 90% del tratamiento de las aguas residuales en nuestro distrito. Estamos trabajando desde la Alcaldía Distrital y Aguas de Barrancarmeja para sanear el distrito y con esta situación que se viene presentando definitivamente no nos va a permitir avanzar como lo queremos hacer. Entonces la invitación es a concertar, dialogar y a permitir que bajo el interés colectivo logremos que este proyecto salga adelante. Se espera que se puedan dar los diálogos necesarios para llegar a acuerdos y poder solucionar esta problemática.